El verano es una época ideal para degustar uno de los platos más internacionales de la gastronomía andaluza, el gazpacho. Esta joya de la dieta mediterránea contiene muchas vitaminas y minerales que pueden beneficiar a toda la familia precisamente ahora que hace calor y los días son tan largos. El buen tiempo del que disfrutamos nos invita a ir a la playa, la toalla y una buena crema protectora se hacen imprescindibles si queremos pasar un buen día al sol. Y para picar nada mejor que un poco de gazpacho. Con un poquito de hielito es como un refresco vaya. Sí, el mejor sitio es tomar a la playa. Más barato que un refresco el gazpacho nos hidrata y ayuda a retardar el envejecimiento de nuestra piel y es que el tomate contiene un antioxidante natural. Hay productos por ejemplo como el tomate que es muy rico en un colorante que es lo que le da el color rojo al tomate que es el licopeno. El licopeno se ha demostrado con un portente antioxidante neutralizador de lo que se llama los radicades libres. Todas estas sustancias son preventivas de la vejez, de lo que hace es retardar la oxidación. Nosotros nos envejecemos porque nos oxidamos y estos productos lo que hacen es enlentecer esa oxidación y de esta manera mantengamos un grado de juventud durante muchos años. El gazpacho es uno de los alimentos más saludables de nuestra dieta mediterránea. Una sopa fría con tanta fama que ha motivado a la asociación Málaga Sana para convertirlo en el protagonista de sus actividades. Lo que ocurre es que dentro de Málaga Sana nos hemos adherido al proyecto liderado por Jamie Oliver, el cocinero inglés que tiene su propia fundación y entonces ha decidido hacer lo que se llama el Food Revolution Day. Es un día donde a nivel internacional se van a practicar pues la alimentación saludable. Jamie Oliver es un cocinero de éxito en las televisiones británica y americana que a través del programa Food Revolution enseña cada semana los beneficios de una dieta saludable. Este año queremos cocinar, compartir y disfrutar. Motivados por la iniciativa de este famoso cocinero, la asociación de restaurantes de Vive el Centro promociona las saludables sopas frías de Málaga, el gazpacho, la porra antequerana y el ajo blanco. Es un producto altamente nutritivo, primero porque tiene aceite de oliva que aporta ácido oleico, un ácido que produce grandes beneficios desde el punto de vista antioxidante, prevención de enfermedades coronarias, problemas de circulación. Tiene también el ajo para prevención sobre todo de cáncer, por ejemplo de próstata o de pulmón. Tiene el vinagre que es lo que le da un poco el sabor del producto. Comenzamos a hablaros de la más conocida de estas sopas, el gazpacho. El gazpacho es bueno por los ingredientes naturales, tiene todas las vitaminas, no pierde vitaminas en su elaboración. He hecho mi primer gazpacho y la verdad es que me salió muy bueno. Una de las típicas comidas españolas de la más sana. Calcio, magnesio, potasio, por ejemplo el tomate, que hay una cantidad de potasio de miedo, muy bueno para el tema de las hidrataciones, ¿no? Es decir, estamos hablando de un alimento muy completo, que es bueno para todas las edades, desde pequeños hasta mayores. En este día dedicado a las sopas frías podemos ver en vivo cómo se prepara una porra antequerana y degustar este saludable plato. Muy bueno, muy bueno. Me gusta mucho, es la mejor porra antequerana en España. Es un plato maravilloso, muy malagueño. Es la porra antequerana del centro de Andalucía y por tanto es un gazpacho, pero en seco, que tiene muchas variedades dentro del panorama gastronómico andaluz. La porra antequerana es conocida en Córdoba y otras regiones de Andalucía como salmorejo, aunque hay algunas diferencias en su elaboración. El salmorejo, la porra, se diferencia uno de otro, no sé si la gente lo sabe, en que la porra lleva pimiento y el salmorejo no. Cambiamos de restaurante para cambiar de sopa. Aquí preparan el ajo blanco, un típico plato malagueño en el que la almendra es la protagonista. Tiene un toque como muy antiguo, ¿no? Es un sabor muy andaluz. Exquisito. Es un plato buenísimo para el verano, para el invierno, para el otoño, para todas las estaciones del año. Desde el punto de vista calórico, pues claramente hay que hacer una distinción. Hay un producto de los tres, es decir, el ajo blanco, el gazpacho y el salmorejo, la porra, que claramente es mucho más calórico que ninguno de ellos, que es el ajo blanco. ¿Por qué? Porque lleva almendras, las almendras son calóricas y lleva parte, se le pone uvas, que también son calóricas. Aunque tradicionalmente se elabora con uvas, podemos utilizar en su preparación frutas como el mango. La preparación es muy fácil, cogemos el mango, como ya veis, lo pelamos y lo partimos. Le echamos la almendra, dos dientes de ajo, una pizquita de pimienta negra molida, una poquita de sal, aceite de oliva y vinagre, lo que te admita. Y por último, le echamos el pan. Un poquito de agua, para adornarlo, le ponemos unos poquitos de mango por lo alto y lo servimos en la mesa, fresquito. Y es que la fruta es el mejor complemento para un buen plato. En Salud al Día nos hemos querido adherir a la iniciativa de Málaga Sana y Vive el Centro y repartir vasitos de salud con sabor a gazpacho. Nuestra iniciativa tiene un éxito abrumador. A nadie le amarga un buen gazpacho fresquito. Buenísimo, sí, está buenísimo. Y gazpacho a diario. Sí, sí, es saludable y está muy bueno. Y en casa, normalmente, sí, para el verano. Ten en cuenta que, por ejemplo, el gazpacho tiene un caroteno que es un antioxidante muy importante, como es el licopeno. Luego, a través del ajo, por ejemplo, para el calor se produce vasodilatación. Tener también muchos componentes, vitamina C, vitamina E, vitamina A, el potasio, por ejemplo, para el verano, pues te hace la regulación, la rehidratación. Una buena dieta siempre tiene como protagonista el gazpacho. Y la playa es, sin duda, el mejor lugar para disfrutar de esta sopa fría. Yo lo recomiendo para tomar también todos los días. Es dieta mediterránea pura el gazpacho. Es uno de nuestros grandes tesoros aquí en Andalucía. Un antioxidante espectacular. Además de refrescarnos, estas sopas frías nos aportan los elementos necesarios para mejorar nuestra salud y, por tanto, nuestra calidad de vida.